Otras cosas que siempre se obvian, no sé por qué razón, pero voy a resaltar porque casi es un común, ¿no? Esto y esto, ¿no? Algunos después se les acuerdan, ¿no? El tema de que es jubilación yugular o es jubilación yugular, pero se quedan allí, se quedan en que existe la jubilación yugular, pero cuando uno encuentra o examina las yugulares también tiene que examinar otra cosa. ¿Qué tiene que examinar uno cuando encuentra y juzguita su yugular? O les cambio la pregunta porque está relacionado con esa pregunta. ¿Qué es el signo de Cusmaúl? Creo que es cuando aumenta la presión sistólica, momento de inspirar. Aumenta la presión, o sea, hay que medir la presión para eso. Ya, Katherine, Gabriela, ¿recuerdan eso? ¿No es el aumento de la ingurgitación yugular cuando una persona inspira, o sea, un aumento ya marcado? Ya, Katherine, ¿tú qué dices? Yo también, hasta no me acuerdo, es por la inspiración, o sea, que en el momento de la inspiración, la ingurgitación yugular se ve aún más. Claro, porque cuando uno inspira, normalmente, ¿qué debe ocurrir? ¿Debería bajar? O sea, ¿debería colapsarse? ¿Aplanarse? Debería colapsarse, ¿no? Porque aumenta la presión negativa y todo entra al tórax, ¿no? El aire entra por eso, pero también jala sangre y todo entra al tórax. Se debe disminuir. Aún así hay injurización yugular, ojo. La sangre regresa, es pasiva, ¿no? El sistema venoso es pasivo. Y para eso, perdón, no es solamente que ustedes lo caminan al paciente, vea el cuello y vea la ingurgitación. Tienen que hacerlo, inspirar en ese momento, cuando ustedes ven la yugular. Y ahí observar, se colapsa, ok, es normal. Colapso de yugular normal. Pero si encuentran que tienen injurización yugular, inspira al paciente o la paciente, no se colapsa o aumenta, eso no es normal. Eso no es normal. Eso es un signo de comóbulo, efectivamente. ¿Y qué indica que encuentren ese signo? Ya bueno, esa es la primera tarea. ¿En qué casos o patologías se encuentra el signo de comóbulo presente? Y los otros signos que se obvian, yo diría que el 90% de las últimas historias en los últimos 5 o 10 años, es relatar el tema de las vibraciones vocales, la egofonía, vectoriloquia. Matidez, sí, creo que algunos lo ponen. Pero también es importante percutir, ¿no? ¿Por qué es importante percutir cuando encuentran disminución del murmullo vesicular? Porque esa es la normalidad, ¿no? Hay disminución del murmullo vesicular. Entonces, si yo encuentro eso, ¿por qué es importante percutir? Porque en el caso de la estación cardíaca, podría darme un derrame bilateral. Sería matidez con disminución del murmullo vesicular. Ya, en este caso. Ok. ¿Y solo derrame floral? Bueno, también podría ser un neomotórax. No en este caso, un poco más difícil, pero... Un neomotórax también puede haber disminución del murmullo vesicular. Sí, o abolición. Claro, pero ¿cómo es la percusión? Sonora. Ahí no hay matidez, ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, para que ustedes diferencien entre aire, líquido o sólido, también en el cual hay matidez, siempre hay que percutir. Porque si lo ocultan ustedes, pueden pensar que es cualquiera de los dos. Pero más se van a ir al derrame plural porque es más frecuente en este contexto, pero uno no puede saber sin percutir si eso es timpánico. Por eso es importante percutir. Es el tema de la percusión y lo más probable que en este caso se encuentre matidez. Es lo más probable, pero a veces hay sorpresa. Y el otro punto es la ocultación de la voz, que es pectoriloquia, o que es hegofonía. Mientras vas pensando o recordando, el tema de la percusión también tiene que ir relacionado a las vibraciones vocales. O sea, percuten y después ponen la mano ahí y tratan de evaluar la vibración de vocales. Los cuales pueden encontrar las normales, disminuidas o aumentadas. Ya que estamos hablando del derrame plural, ¿cómo encontrarían las vibraciones vocales en un derrame plural? ¿Aumentadas? Entonces acá hay votaciones. A ver, Gabriela, ¿tú qué dices? Aumentadas también. Aumentadas, o sea, en el líquido, en un derrame plural, las vibraciones vocales están aumentadas. Marina, ¿cuál es? También aumentadas, ¿no? Juan, estamos, bueno, el caso va a tenerlo que deducir más adelante. Pero ahorita puedes responder una pregunta puntual, ¿no? Estamos revisando un poco de semiología de tórax. En el caso de la paciente se ha encontrado disminución de mormonio vesicular. Y lo que yo estoy preguntando es, si se hubiera examinado las vibraciones vocales, y eso fuera líquido, ¿cómo se encontraría en la vibración de vocales? A ver, cuando uno encuentra disminución de mormonio vesicular, una ocultación pulmonar, hay varios escenarios probables. Entonces, la pregunta es, si uno de esos escenarios fuera de rame plural, ¿cómo se encontrarían las vibraciones vocales cuando se examina? Eso tiene que ver con la transmisión del sonido, ¿no? ¿Cómo transmite el sonido, el líquido? Creo que estaría disminuido. Tengo esta noción de que cuando hay más aire, el sonido se transmite mejor. Y luego cuando hay agua, el sonido se transmite un poco menos, pero se sigue transmitiendo. Y está colapsado, por ejemplo. Y si hay sólido, ¿cómo se transmite el sonido? No transmite nada. No transmite nada. Ya amplió la pregunta. Los demás, las demás. Se transmite porque hay por conducción transmisión del sonido. Sí, en hueso. Entonces, ¿cómo transmite? Ya que he mencionado y se ha ampliado el concepto, entonces tenemos tres escenarios. Tenemos líquido, tenemos aire y tenemos sólido. En orden de transmisión del sonido, ¿quién transmite mejor el sonido? De ahí quién sigue, de ahí quién sigue. En general, ¿no? Y eso se aplica después. Eso es física, ¿no? Y luego se aplica acá al examen físico. ¿Cuál de los tres es mejor transmisión del sonido? ¿Y cuál de los tres es el peor transmisor del sonido? Y de ahí sacan el remedio, ¿no? El aire es el peor, me parece que el mejor es la masa. Para mí. Ya. ¿Qué dice Marina o Gabriela? ¿Cuál es el peor transmisor del sonido? ¿Cuál es el mejor transmisor del sonido? El mejor es el transmisor del sonido, doctor. Ya. Eso lo puede leer, ¿no? Pero también lo pueden experimentar ustedes mismos. Si alguna vez han estado, o han ingresado a una piscina, o a una playa en el mar, etcétera, etcétera. O cuando golpean algo, eso es transmisión de sonido, ¿no? Cuando se sumergen en el agua, ¿cómo escuchan? Cuando golpean algo, ¿cómo se transmite el sonido? En términos puntuales, ¿no? Lo que transmite el peor sonido, efectivamente, es el aire. De ahí sigue el líquido, de ahí sigue el sólido, ¿no? Pues eso se aplica al tema de la variación de vocales. Si yo encuentro variaciones de vocales aumentadas, voy a pensar en un sólido, que sería una masa, o más frecuente una condensación. Y si yo lo encuentro disminuido, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser aire o puede ser líquido. No podemos discernir entre uno y otro. Pero discernir entre sólido y no sólido, sí nos ayuda. Para eso es esto, historia clínica. Pues muy fácil sería ya. Tiene falta de aire, no hago ni historia, una placa o análisis. Pero eso no es ser médico, ¿no? O tomografía ahora, ¿no? Que tiene más asequibilidad, ¿no? Y efectivamente tiene más rendimiento que una radiografía de tórax ahora. Te da mucho más información. Pero eso no es la idea de aprender a ser médico. ¿Y qué es pectoriloquia? Solo por deducción. Ni siquiera por... Antiguamente, no sé si seguiría existiendo, ¿no? Porque eso lo hacía un doctor cuando yo estudié en la universidad, un doctor que ya falleció, ¿no? Que enseñaba las etimologías. ¿Hay ese curso o ya no? Ya no. Ya no. Juan iba a decir algo. Ah, sí. Pectoriloquia era cuando escuchabas al paciente a hablar mientras lo estabas auscultando. ¿Cómo se transmitía la voz cuando el paciente, sobre todo, susurraba palabras, ¿no? Porque era tratar de escucharlo a través del pecho de la auscultación. A ver, hay pectoriloquia a fondo, efectivamente, que es cuando susurra, uno articula palabras. Y la pectoriloquia es sola, que es cuando habla normal. Los dos significan lo mismo, ¿no? Que es una transmisión de la voz clara, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que encuentren eso. Que hay una buena transmisión del sonido. Ya, por lo tanto... O sea, que puede haber consolidación sólida. Claro, claro. Es un sólido, generalmente consolidación. Pero lo que tienen que hacer es decirles, presidente, que hablen. ¿Cuántas veces han... Estamos... Externado... ¿Cuántas auscultaciones de todas se habrán hecho? A grandes rajos. Un número X, ¿no? No tiene que ser exacto, ¿no? En toda su vida universitaria. Incluyendo ustedes, ¿no? Porque no creo que ustedes sean... O sus familiares ahora, ¿no? ¿Qué serán? ¿100? ¿50? ¿20? ¿Una? Un 100, tal vez. Bien. Está bien, muy bien. ¿Tenén Gabriela Marina? ¿80? ¿80, ya? ¿50, sí? Más de 50, ya. Y de esos 50 exámenes físicos, porque la auscultación forma parte de un examen físico pulmonar, ¿cuántas veces le han dicho al paciente que hable para auscultar su voz? No solamente a auscultarla, perdón, sino también para evaluar la violación de vocales, con sinceridad, ¿no? Juan, he dicho más de 100, con lo cual podemos sacar un porcentaje exacto. ¿1, 2, en semiología creo que hicimos eso? Pero de ahí no le vuelvo a hacer. Yo también, en semiología lo hacíamos con casi todos los pacientes. ¿Casi todos? O sea, de esos 100, ¿cuántos fueron? ¿10 en semiología? Sí, tal vez. Pero después ya se perdió, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha perdido? Porque como en semiología no se evaluaban específicamente partes del examen físico por lo general. Después ya no los evaluó. Y por eso ya no. No, pero sí, en semiología era lo principal que nos evaluaban. Estábamos siempre pendientes de tratar de hacer todo mientras que luego ibas avanzando. Por eso, cuando ustedes solo hacen algo cuando los evalúan. Eso me está diciendo. No, no te sientas mal porque... No, no, no. Pero sí era lo principal. Quizá hayan otros factores. Claro. Pero me acaba de decir algo que... Yo diría que es un secreto a voces, pero para mí es una realidad que confirmo cada año. No solo con el examen físico, ¿no? El hecho de yo preguntar cosas y responder, ¿no? Antes yo no tomaba exámenes como les tomo a ustedes. Simplemente decía lean de buena fe para poder aprovechar la sesión mejor. Pero uno, dos, tres grupos no leí. Recién cuando les dije vamos a tomarles un examen obviamente es un componente de su evaluación, ¿no? Su dicha calificación que dice ahí evaluación de lo aprendido, evaluación del conocimiento. Ahí recién objetivo, ¿no? Que los alumnos leen. Y no debería ser así, ¿no? Debería ser que uno debe sistematizarse. Ojo, no es la responsabilidad entera de ustedes. Yo insisto en que esto es una mala o inadecuada, más que mala. Inadecuado es diseño de la enseñanza de hacer un histórico. Porque yo no lo llamaría semiología. Porque el producto final para mí es hacer una historia clínica adecuada. Para hacer una historia clínica adecuada tienes que entrevistar bien y examinar bien. Y no solo eso, no solo queda allí, tienes que redactar bien. Yo puedo examinar perfecto, ¿no? Buscar todos los signos sabidos y por haber, pero si yo no los puedo escribir adecuadamente, toda esa información se puede o malinterpretar o... Son varias cosas que deben aprenderse. O deben ya ustedes o el alumno de medicina ya salir de ese curso o ya de ese año, pongámoslo, quizá el curso, que para mí es largo, pero les meten un montón de cosas y los marean. Es mi opinión. Algunos habilidad en algunos exámenes, lo que sí es un problema y ya lo he verificado y lo he medido en otros alumnos, el tema del examen de osteomuscular, ¿no? Muy pocos alumnos les han enseñado y menos han practicado en adelante el examen osteomuscular, que debería ser uniforme para todos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Sistematizando todo, ¿no? No simplemente a lo que le parece al profesor de práctica. Algunos profesores de práctica lo único que se pasa en el curso buscando soplos, cardíacos y de ahí demás, ¿no? Los demás exámenes no quedan, ¿no? Pero no hacen las cosas solamente porque los van a evaluar o porque le dijeron que tienen que hacer, ¿no? sino es sistematizarse, ¿no? Sistematizarse en hacer esto, ¿no? ¿Y qué es ebufonía? Es el ascultar. Se escucha como una voz media nasal, temblorosa, aguda. Nasal, sobre todo. Ya, Juan. Si no me recuerdo es que en el examen cuando le estabas ocultando le pedías al paciente que diga I y tú escuchabas la E en lugar de la I. Ya, ok. Hay dos opiniones. Marina, ¿qué dices? ¿Puedes estar de acuerdo con alguno de ellos? Pero, o sea, lo que dijo Katy es, o sea, lo mismo que dijo Juan porque cuando lo dices nasalmente no, no es lo mismo. No he hecho lo mismo. Ojo, no he hecho lo mismo. Pero, o sea, no, no, no. Me refiero a que cuando lo dices la I nasalmente se escucha o la E nasalmente se escucha como una I. Bueno, eso tampoco ha dicho Juan. No, a ti ¿qué te parece? Independientemente de cómo lo haya hecho Katy o Juan. ¿Cuál como tú tienes ese concepto? Hay una interferencia en la transmisión de voz. O sea, no se escucha exactamente lo que dice el paciente. A ver, no me has dicho nada. La pregunta puntual cuando uno te pregunta un signo es cómo tú lo examinas y cómo lo encuentras. Tienes que describirlo. ¿Lo puedes describir de una u otra forma? Claro, es cierto. Puede ser variable. Lo que me has dicho es tratar de explicar algo lo que ocurre y que efectivamente la voz no se tramite de una manera adecuada. Eso es cierto. Lo que yo te pregunto es cómo examinas la eufonía, cómo la encuentras, cómo encuentras esa anormalidad. Escultando, le dices al paciente que diga y escuchas como una I. Ya, ok. Eso es una forma, claro. Eso es una alteración de la transmisión de la voz. Gabriela, ya hay tres opiniones distintas, no completamente distintas, pero son distintas. Yo, doctor, recuerdo que, por ejemplo, en genealogía, hasta donde recuerdo, también estaba más o menos una definición similar a la que dijo Katy. No, tienes que decir. No es que yo opine igual que mi compañero. Tienes que aprender a tomar sus propias decisiones, por más que estén de acuerdo, pero decirla. Bueno, ya. Para mí, bufonía es como que a la ocultación la voz se escucha de una manera aguda que recuerdo que en genealogía lo definían como una como una voz muy nasal porque sonaba un poco extraño, pero usaban ese término de nasal para describirlo. Ya. A ver, ese es el problema de aprender por de alguien, o aprender solo lo que uno escucha. Porque ahí hay varios problemas, ¿no? El primer problema es el sesgo de memoria porque yo pude haber escuchado algo. El sesgo de memoria es que yo escuché una cosa hace tiempo y ahora me puede parecer porque lo que escuché me parece así, ¿no? Por eso casi siempre varios de ustedes, no digo todos ustedes, siempre comienzan la respuesta con me parece, recuerdo, pero así no deben ser las preguntas puntuales porque esto es una pregunta puntual que el concepto no va a cambiar en miles de años, ¿no? Bueno, quizá desaparezca o que está desapareciendo porque ya no se examina que se reemplacen o nos reemplacen a los médicos por máquinas, ¿no? En algún momento va a desaparecer pero el concepto no sigue ahí, ¿no? Si alguien revisa la historia de la medicina el concepto va a seguir igual, no va a cambiar. Y el otro tema es la transmisión del mensaje, cuando uno transmite el mensaje verbalmente va a haber siempre distorsiones. Eso se ve en el famoso teléfono malogrado que generalmente tiene que ver con chismes, ¿no? Pero también se aplica a estos mensajes tradicionales, ¿no? Casi siempre nadie le repite un mensaje exactamente igual. A veces lo modifica de acuerdo a lo que se acuerda, ¿no? Y un poco también está el tema del tema de la memoria. Pero es distinto si es que uno recién conoce un signo, nunca lo escuchó o un concepto o un conocimiento y, ok, me lo dijo alguien que tiene más experiencia, pero yo tengo que en esta carrera somos, aunque no nos llamemos así o el título no salga con ese nombre, somos científicos, tenemos que aplicar el pensamiento científico. El pensamiento científico incluye evidencia. Evidencia es algo escrito, pero no algo escrito obviamente en cualquier página de Google que salga, o en la primera página de Google que salga, ¿no? Sino en una revista científica, en un texto simédico, etcétera, incluyéndome a cualquier persona o profesor que les diga, tienen que ir a verificar. Y ahí hacen dos cosas, uno verifica que el conocimiento que les han dado es correcto, ok, y se les queda, ya refuerzan el conocimiento igual, o quizás en otras palabras, pero ya se les queda ese concepto, ya no van a responder me parece, escuché, mi profesor me dijo, sino yo leí en tal lugar, yo averigué en tal lugar. Solo les voy a decir que el tema de las maniobras en examen físico es buscarlas, sobre todo en la escultación de la voz, para encontrar vibraciones vocales o pectoriloquias si les pueden decir cualquier palabra, la que quieran, la clásica, hasta en las películas aparece desde lo del 33, pero es cualquier palabra, no tiene que ser necesariamente ese número, pero para buscar egofonía lo que está descrito si bien es una voz caprina que alguien no sé por qué razón la transformó y no la primera vez que la escucho, una voz nasal, lo cual no es necesariamente igual, pero aún así lo pongas como caprina porque personalmente yo no he escuchado a una cabra y si la he escuchado alguna vez no me acuerdo en el parque de sacarlo es similar a lo que ha dicho Juan, es que ustedes le dicen al paciente que diga I y lo que escuchan es una E, se escucha tal cual, ustedes deberían escuchar I, ahorita terminando la sesión os cuelten ustedes hablen la letra I o a sus familiares que digan I y van a escuchar una I un poco distorsionada, no por el aire que tenemos normalmente en el pulmón pero y nunca se van a olvidar, es otro punto. ese es otro punto, cuando ustedes oculten verdaderamente la voz y si se sistematicen en ocultar la voz de esas 100 que han ocultado o por lo menos Juan ocultó, yo diría que por lo menos unas 20 o 10 al menos deben tener algo de gofonismo en mayor o menor grado o no creo que hayan ocultado a alguien que no tiene anormalidad pulmonar o se hayan ocultado a personas o pacientes normales completamente entonces ahí se les queda ya se les hubiera quedado con tanta experiencia porque eso es una experiencia adecuada más de 50 exámenes físicos es una adecuada experiencia solo que tiene que hacerse correctamente pero leanlo leanlo la forma de explorarla es similar a eso pero hay varias interpretaciones algunos le dicen voz de cabra porque antiguamente se habrá tenido acceso a un montón de cabras pero actualmente ya no pero se sí le escucha similar no aguda sino yo iría más grave y ahora tienen ustedes también en internet buscar debe haber sonidos personalmente no lo he buscado porque yo ya no enseño semiología de de gofonías en sonidos en varias en algunas páginas también podrían buscar en otras ¡Gracias!